Bueno, nos gusta ver espectáculos de la naturaleza como las auroras boreales, eso en el norte de Europa. Pero ¿cómo tenemos que ir equipados? Pues tenemos que ir equipados con trajes como este. ¿De qué están hechos estos trajes? Estos trajes están hechos de pluma, de pluma de 800 quings en concreto. Es una pluma de una calidad extraordinaria. Pero ¿qué trucos tiene una prenda como esta? Tiene el truco de que sus tabiques están completamente aislados, de manera que no hay fuga de calor. Más detalles. ¿De qué material está hecho este equipo? Pues está hecho de un Pertex que se llama Endurance. ¿Y qué particularidad tiene? Pues es obvio. Cuando el viento sopla, va a parar completamente la parada, la parada del aire en definitiva. Por lo tanto, no se va a ir el calor. Más detalles. Cosas interesantes. Mira. Si le damos la vuelta, vamos a ver que tiene un sistema de cremalleras, que en especial para las chicas, pues va a ir francamente bien. Más detalles a tener en cuenta sobre estas prendas. Pues por muy voluminosas que parezcan y muy grandes, tiene la particularidad de que caben en una bolsita tan pequeña como esta. Gracias. Gracias.